Señores, bienvenidos a otro video y espero de que hayan reventado cohetes el día de ayer que fue Navidad, hombre Y señores, espero de que el pavo con chumpe haya estado buenísimo, señores, típico en El Salvador allá Y ahorita, señores, yo si estuviera en El Salvador, yo estuviera buscando cohetes ahorita Los que sobraron para reventarlos en la mañanita ¿Cómo no se recuerda usted que en la mañana todos esos hacíamos? Hacíamos todo eso, no se haga el loco que usted hacía lo mismo, el 25 salía a ver todos los cohetes que no habían reventado para prenderle fuego y los reventaron Señora, aquí tengo el chuchito, aguacatea ya portito cuadra que lo tenemos con el espíritu, nadie está peinando la gata como siempre así la oposición Bueno, señores, se les acabó, se les acabó la fiesta y tuvieron una Navidad amarga Los pandilleros, los terroristas y señores, todos los narcos de allá de Tutunichapa Y para los que no son salvadoreños, Tutunichapa fue uno de los lugares donde había más pandilleros O sea, daba miedo ir ahí, la gente poco iba Si usted va a YouTube y usted mira, pone Tutunichapa, se dará cuenta como hay malos, malos videos y prácticamente testimonios Y obviamente los que somos salvadoreños conocemos No es que el lugar sea malo porque salvadoreños hagan cosas malas Sino de que estaba totalmente infectado, no solamente por las pandillas, sino también por el narcotráfico en El Salvador Y señores, el presidente Bukele anunció, anunció en su Twitter diciendo Desde esta mañana, en las vísperas de la Navidad Desde esta mañana la comunidad Tutunichapa de San Salvador está totalmente cercada Sin remover ni un solo elemento del cerco de Soyapango Más de mil soldados y 130 agentes de la policía extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad famosa por el narcotráfico Y ustedes saben de que todos los gobiernos que tuvimos le tenían miedo Nosotros que conocemos Tutunichapa, sabemos lo que estaba pasando Si enfrente de nuestras narices ellos hacían lo que ellos querían Bueno entonces, esto también va para muchos críticos que decían Ah no, pero es que el presidente Bukele todo lo está haciendo en San Salvador Y no, y los lugares Miren ve, es que este, lo del régimen de excepción va de a poco No se puede ir de un solo El presidente Bukele va agarrando los lugares Y está poniendo paz en aquellos lugares Que donde habían más pandilleros Entonces esto fue una tremenda noticia Siendo el 24 de diciembre Y miren ve, mi respeto para el ministro Monroy Mi respeto brother Miren aquí en este video como él habla En la víspera de la navidad En la mera navidad Escuchen lo que va a decir Porque esto lo tienen que aprender muchos gobiernos Chequéelo Ministro Medino Monroy ¿Cómo están? Gusto saludarlos Vale la pena ministro Este esfuerzo que está viviendo el pueblo salvadoreño Y que ustedes están también sacrificando Para que pueda tener una navidad Un año nuevo en paz y tranquilidad Sí, bueno Es una de las preocupaciones Y este es el ritmo de trabajo De nuestro comandante general Señor presidente Ney Bukele No tenemos nosotros por qué Irnos a vacacionar Si hay un pueblo que necesita esta paz Habrá tiempo después Cuando hemos conquistado totalmente esta paz Para otras actividades Pero al momento Nuestro compromiso es Seguir trabajando Para que La población salvadoreña Pueda gozar De la mejor navidad Y el mejor fin de año Las personas honradas Y trabajadoras No tienen nada de que temer Exactamente Aquí Ustedes Pueden observar Que es una operación Donde Las actividades normales De la comunidad Se están desarrollando Las personas Que se ven afectadas Son directamente Las que están involucradas En cuestiones delictivas Así que El resto de la población A disfrutar Sientan la tranquilidad Que está la fuerza armada Con ustedes Nosotros vamos a permanecer Las 24 horas En todo el territorio En nuestro despliegue Para darle esa tranquilidad Al pueblo salvadoreño Un saludo ministro A los salvadoreños Mayormente Fuera de la frontera patria Que están viendo Estas operaciones Que ustedes están desarrollando Bueno Decirle a todo el pueblo salvadoreño Que El gabinete de seguridad Liderado por el señor presidente Está haciendo todo su mejor esfuerzo Para que A todos los parientes De ustedes Que están en este país Puedan disfrutar De manera A su gusto De este lindo país Y de esta Navidad Esta fiesta navideña Muchas gracias ministro Un fuerte abrazo Saludos Feliz Navidad Y es que el ministro Merino Monroy Tiene mucha razón Y miren Si usted lo mira En un restaurante A uno O alguien de la fuerza armada Valle y pague 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 el almuerzo Paguele la cena El desayuno Y lo mira en un restaurante Están haciendo un trabajo Fenomenal En vísperas de la navidad Bueno El presidente Bukele continuó Y dijo Todos los terroristas Narcotraficantes Y pandilleros Serán removidos De esta comunidad Hasta hace unos meses Bastión Del crimen Los ciudadanos Honrados No tienen nada Que temer Y pueden continuar Haciendo su vida Normalmente La fase 5 Del plan Control Territorial Continúa Que la fase 5 Buscar hasta el último Pandillero Y yo sé que la comunidad Internacional Van a saltar Porque ya me los puedo Van a empezar a decir Que Bukele dictador Está quitándole la paz A la gente De Tutunichapa Miren Van a empezar A decir todo eso De que ya no van a tener Navidad Y que pobrecito Miren los pobrecitos Que les llegó la navidad Y que Santa Les llegó con un cuete Son los pandilleros Porque con la fase 5 Se va a detectar Pandilleros No personas Civiles Normal Que toman el bus Para ir a trabajar Porque no tienen La culpa de vivir En un lugar Que fue violento O sea El salvadoreño No tiene la culpa De eso Pero hay que ir A agarrar A estos Delincuentes Pues el presidente Bukele Les hizo el cerco Con todo este montón De gente Para agarrar El último pandillero Ahí los están viendo Y miren Y miren Ve Está dando resultados Ahí pueden agarrar Yo ya me los puedo A los derechos humanos Diciendo Mire pobrecito Si es que yo no son pandilleros Miren ve Si es que los pandilleros Tienen un montón De gente trabajando Para ellos Y que casualidad Es que encontraron Aquel montón de dinero No ve Es que miren Ve Miren toda la plata Que le encontraron Todo ese dinero Que le encontraron A ellos No ve Es que ahorran De los ahorros Son No ve Señores Que vos le encontres Un monto de dinero A la gente Ahí O sea Y que tienen conexiones Con pandillas Ya es sospechoso Y miren Hasta en el estreno Miren ve Pero les digo De que no tuvieron Una bonita navidad Los pandilleros De Tutunichapa Porque hasta en el estreno Miren hasta en el estreno Se habían guardado ahí Nombre mano Hasta en el mero Estreno Miren los zapatos Están nuevecitos Hasta con el estreno Le decían al policía No hombre Este es mi estreno Miren hasta ahí Tenían escondido todo El ministro de seguridad Gustavo Villatoro Dice así será Señor presidente Nayib Bukele Vamos a extraer A todos los terroristas Criminales Que se ocultan En esta comunidad Para que paguen Por cada uno De sus delitos Dice nuestra gente De bien se merece Vivir en paz El ministro René Estemerino Monroy Dijo Queremos la navidad Más segura Para los salvadoreños Como parte de la fase 5 Esta manudada Ordenado por el Señor presidente Bukele El presidente Lo ordenó Establecemos El cerco Tutunichapa Con más de mil elementos De la fuerza armada Y 130 De la policía nacional civil Estos delincuentes Ya no harán más daño Ustedes lo están viendo Ahí la foto Mirenme si pobrecito Hasta los tamales Le encontraron A los pobres Haciendo los tamales Para navidad Ah no No son tamales Yo pensé que eran tamales Mirenme allá Les encontraron Allá en la olla Para dejar los tamales Y guardarlos Ahí les encontraron Ahí Este Lo de la coca cola Les encontraron Ahí todo Miren si hasta los chuchitos Andan allá Ya están No quieres trabajar Con la fuerza armada Papayito Miren ahí Este Están los perros Ahí detectando Lo que son Estupacientes Aquí los podemos ver También que desde la mañana El mero 24 De diciembre Esto es algo de que Bro nosotros carecíamos De todo esto El sábado no existía Nada de esto Si los policías Estaban ahí Por gusto O sea todo este tiempo Los policías Estuvieron por gusto Ahí Llegó Santa A tutunichapa Dice Bueno obviamente Agarrar a los pandilleros Miren lo que pone El diputado Cristian Guevara Dice Y le decomisaron Las dos coras De relajo Dice que habían Encargado Para el faro Y para la La salsita Del pavo Encontrando ahí Ustedes están viendo Lo que están viendo José Valdés Dice Se van a enojar Los de periódicos Incómodos Este Y varios En la oposición Porque les van a capturar A sus dealers Ya no van a tener Donde Este Abastecerse La mala hierba Dice Si Hasta un medio Tiene Con ese Nombre Y mirenlos acá O sea Miren donde Donde Bien encontrado Todo Y van a venir La comunidad internacional Va a venir a decir De que son Salvadoreños Inocentes Cuando nosotros Sabemos de que Ay no Es que ese no era Pandillero Si pero Narcotraficar O sea Decime Por qué Si la comunidad Internacional Se viene a quejar Por qué Me van a poner En balanza A mí Ay no Ese no tiene Tatuajes Ajá No tiene Tatuajes Pero miran El estreno Lo que andaba Escondido La Coca-Cola Ahí Otra Coca-Cola Ahí La mala hierba O sea Que por eso Lo tengo que dejar Libre Porque los derechos Humanos Iban a decir De que A Tutunichapa El presidente Bukele Mandó Agarrar A toda la gente Inocente Llámenlos Puedo Los derechos Humanos Porque Ustedes Ya van a ver Que eso Van a venir A decir Bien El diario El salvador Dice Las autoridades Reportan De que Continúan Encontrando Drogas En diversas Verificaciones Que hacen En el marco Del centro Tutunichapa Que fue instalada Este 24 de diciembre Ustedes lo están Viendo ahí O sea Ah no No son Pandilleras Pero ellos Pueden tener Lo que quieran Ahí Porque yo El ministro Villatorro Informa de que Ya llevan 42 Objetivos Entre ellos La casa Que ocupaba El cabecilla Histórico Que ha estado Manejando Las operaciones De las zonas De hace 40 años Brother Desde hace 40 años Es que miren Los que somos salvadoreños Conocíamos el lugar Es que nosotros Mirábamos Tutunichapa Y en las narices De nosotros Mirábamos todo esto Caminar Ningún policía Ningún presidente Tuvo el valor De ir allá Y hacer lo que Ahorita se está haciendo Bueno señores Así estuvo El cerco Este de Tutunichapa Como le digo Se va a agarrar Los lugares Donde esto había sido Un problema Y aquí Responde A lo que Muchos críticos Habían dicho Que porque El presidente Bukele No agarraba Los lugares Donde era obvio Que había más pandillas Se va de a poco Pero se está haciendo Los salvadoreños Van a tener La navidad Más tranquila Que han tenido Porque señores Todos los salvadoreños Sabemos Si por eso Muchos salvadoreños Tuvo que emigrar A otro país Pues porque La cosa Ha estado difícil Con el tema De seguridad Bueno señores O sea Usted va a ver Solamente videos Solamente videos De personas Dando malos comentarios De personas Explicando el Peglino Que hay ahí Y tenía mucha razón Pues Ahora el presidente Bukele está Limpiando Limpiando ese lugar Para que ya Quede fuera de pandillas Y fuera De narcos Ahí para que De cierta manera Tengamos paz Por primera vez En el salvador Porque nunca La hemos tenido Señores Debe saber usted Que opina Gracias por haber Viste este Dios Señor Recuerde Una cosa De que Cristo El Señor Le está Esperando Que tú Vengas A recibir El Señor Gracias El chuchito El chuchito Salud